¡Gracias! 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 Si te invitan en alguna fiesta Algo extraño de tomar Es mejor que digas No gracias amigo Ya se me pasó las tres Y si estás parado en una esquina Y te cortan a fumar Y es que todo esto ya pasó de moda Que nadie lo hace ya Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal Muy mal Cuidado, que tu cuerpo está agrado A veces los amigos hacen mal Muy mal Cuidado, a veces es mejor Es mejor mentir que no Cuidado, mira bien a todos lados A veces la gente se porta mal Muy mal Cuidado, que tu cuerpo está agrado A veces los amigos hacen mal Muy mal Cuidado, a veces es mejor Es mejor mentir que no Cuidado, que tu cuerpo está agrado A veces las cosas son las más Tres, etc. Gracias.